Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. A feliz término, llegó hoy el secuestro de 76 policías y 6 miembros, trabajadores de una petrolera, Emerald Energy, una petrolera china, en la población de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. La mediación del ministro del Interior, Alfonso Prada, del ministro de Defensa, Iván Velásquez, logró que las personas que tenían secuestrados o retenidos a estos miembros de la Fuerza Pública y trabajadores petroleros pues fueran liberados y propiciaran que regresen a sus casas. Hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Doctor Lloreda, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Lloreda, durante la toma de 40 días en la sede de esa petrolera? Han sido 40 días en los cuales pareciera que en un momento u otro empiezan a integrar el movimiento, el grupo que estaba bloqueando las operaciones de la empresa, personas foráneas, no de la zona de influencia. Eso tendrá que determinar el gobierno nacional, seguramente el gobernador y el alcalde de San Vicente tienen más claro eso. Pero lo hecho es que se termina bloqueando la empresa. En un momento dado, entonces, pues, vienen amenazas de toma del campo, que es cuando se solicita la presencia del ESMAD y el ESMAD hace presencia para proteger la vida de los trabajadores también de las instalaciones del campo. Y, pues, sucedió lo que hemos visto. Ahora, el tema de fondo, Gerardo, es que la razón por la cual durante 40 días fue imposible avanzar en algún tipo de entendimiento es porque estábamos frente a un claro hecho de extorsión. Lo que empezaron a exigirle, porque indicaban que no estaban negociando, que exigían, era que la empresa le diera un millón de dólares al año, incluso en efectivo, la empresa, pues, incluso les indicó que ellos en las inversiones que estaban realizando, incluso en diseño de una vía, en varios proyectos de carácter social ambiental, tenían previsto adelantar inversiones en estos años muy importantes, casi equivalentes, pero eso no era el interés de ellos. Entonces, pues, ya frente a una... Y lo que terminó ocurriendo es que la empresa se negó a la extorsión. Se negó a la extorsión y por eso, pues, tuvimos el desenlace que tuvimos. Le pedía... ¿Quién es la cara detrás de esa solicitud de que le dé la empresa Emerald Energy, que usted dice, doctor, yo le diría que es una petrolera china, entiendo que es la de Copetrol de China, es la empresa pública de petróleo de China. La propietaria de Emerald es el equivalente al Ecopetrol de Colombia, es decir, cuya propiedad es del gobierno chino. ¿Y quién es esa cara que le pide la plata a la empresa? La asociación, que hemos visto los chalecos, es una asociación, tengo entendido, de guardia campesina, creo que así se llama. Y esto, pues, también, pues, con conocimiento de las autoridades y la empresa simplemente dijo, no, nosotros no vamos a ceder al chantaje, a la extorsión, eso es un delito. Y por eso, pues, aquí hay varios delitos que se han cometido. Uno, secuestro. Otro, homicidio. Concierto para delinquir. Extorsión, destrucción de venas. Es decir, un abanico del Código Penal. Y eso no puede continuar ocurriendo. O sea, un verdadero concierto para delinquir, según usted, doctor Llorero. Yo creo que va a dar mucho más. Ese es uno de los delitos. Pero el tema es muy de fondo, además, Gerardo, por una razón. Y es porque donde opera la industria del petróleo y gas en Colombia y también otros sectores económicos del país empieza a presentarse una situación y es que las vías, de hecho, el bloqueo se convierten en el modus operandi natural para gestionar, para tramitar, para solicitar la presencia del Estado, obras del Estado, no solo de las empresas. Y eso no puede ser. En la industria petrolera tenemos tres bloqueos diarios. Tres bloqueos diarios. Que no han derivado ni derivan en lo que vimos que ocurre en San Vicente Alcahuano y distinto. Pero es muy importante, entonces, que recuperemos el imperio de la ley. Que entorpecen la labor petrolera. Pero no solo entorpecen. Y la labor de la industria, como saben que la industria es tan estratégica para el país, entonces saben que eso duele. Y saben que a los pocos días va un viceministro. En este caso, pues, quien estuvo al frente de todo ese proceso fue la viceministra del interior. Lilia Lozano. Sí, señor. Lilia Solano. Sí, señor. Pero eso se convirtió en el instrumento más efectivo de participación, comillas, ciudadana, cuando tenemos varios mecanismos de participación. Y eso no puede. Eso no puede continuar siendo así, Gerardo. En relación con eso, doctor Lloreda, ¿cómo ha visto usted precisamente la reacción del gobierno, las decisiones que ha tomado el gobierno, con esa toma, con esa protesta, que dice usted, pues, por supuesto, lleva más de un mes? Dos cosas. La primera, desde un principio, el gobierno nacional estuvo informado, enterado. Fue cuando el Ministerio del Interior tomó la decisión de que la viceministra de Diálogo Social estuviese al frente para buscar que no continuaran las vías de hechos, que no continuara el bloqueo. Infortunadamente, pues, esa gestión, por distintas razones, pues, no fue efectiva. Tengo entendido incluso que como que un detonante final fue porque tenía previsto una reunión de la viceministra esta semana, al inicio de la semana, y creo que tuvo dificultades, pero eso no justifica, por supuesto, la toma. Y luego, cuando vinieron las amenazas más claras al campo, el ministro del Interior ordenó la presencia del ESMAD. Desde ese punto de vista, pues, el gobierno tomó unas acciones importantes, pero llevamos 40 días con una extorsión de por medio. Entonces, uno tiene que saber cuál es la línea divisoria entre unas comunidades solicitando que un sector económico, unas empresas contribuyan al desarrollo económico, social, ambiental. Y que tengan responsabilidad social. Pero lo otro es que esas empresas no pueden sustituir al Estado. Por ningún motivo. Ni al gobierno nacional, ni a las gobernaciones, ni a las alcaldías. Esa es su función. Usted no ve frente a un almacén de cadena, usted no ve frente a un ato ganadero, usted no ve que haya personas bloqueando, exigiendo que asuman responsabilidad del Estado. La industria paga impuestos, la industria paga regalías, la industria invierte como ningún otro sector en actividades ambientales, sociales, en proyectos productivos, empezando por Ecopetrol. Pero lo que no puede ser que hoy día ocurra es que la industria vive en permanente situación, una situación muy gris, donde uno no sabe dónde hay un proceso para ayudar al desarrollo de las regiones y donde pasamos por el Chantay y terminamos en el delito de extorsión. Doctor Lloreda, ¿qué es Emerald Energy en los pozos, que es muy icónico, porque esa fue la población donde se adelantaron los diálogos de paz con la entonces guerrilla de las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana? Y que es una población del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. ¿Qué es lo que hace ya Emerald Energy? Emerald Lleva lleva alrededor de como 20 años en Colombia. Es una de las empresas privadas que nos han ayudado a desarrollar los hidrocarburos en Colombia. Durante más de 100 años hemos podido identificar, explorar, extraer los recursos del subsuelo de petróleo y gas gracias a un trabajo articulado de empresas privadas que ponen capital de riesgo también con Ecopetrol atrás de distintas monedades contractuales. Y Emerald es una empresa que llegó a Colombia como otras empresas medianas e internacionales, aunque la casa matriz es una empresa muy, muy grande en la China porque creyó en Colombia. Y ellos, pues, este es un campo que no es un campo tan grande, tiene una producción como de 2.500 barriles diarios de petróleo, pero Colombia es un país hoy día de campos pequeños, de campos pequeños. Hay excepciones, por supuesto. Pero entiendo que hay un almacenamiento de cerca de 25.000 barriles. Claro, ¿por qué, Gerardo? Porque donde se desarrolla la actividad de producción usted extrae el petróleo y tiene que almacenarlo mientras lo saca o por oleoducto o lo saca por carro tanque. Entonces, pues, en las campos, en las facilidades, usualmente hay tanques de almacenamiento. Ahí hay un tanque que tiene en este momento alrededor de 24.000 barriles de petróleo. Hasta donde tengo entendido, pues, este tanque no lo han tocado porque si no, entonces, tendríamos una situación ambiental muy compleja. Una tragedia terrible. Una tragedia muy compleja, además, porque también está muy cerca de San Vicente. Pero el punto es, esta empresa, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Ayudarle a Colombia a extraer unos recursos, que son unos recursos fundamentales no solo para el país. Hace poco veíamos las utilidades de Ecopetrol. Esta es una empresa pequeñita, comparada, por supuesto. Pero a lo que voy es que, gracias a la presencia de estas empresas, es que pueden poner capital de riesgo y podemos, entonces, en Colombia, tener más de 750.000 barriles de producción diaria. Cuando usted dice que es una empresa pequeña, por ejemplo, ¿cuántos puestos de trabajo y dónde más opera Emerald Evers? Emerald opera en varios departamentos. No tengo claro cuántos empleados en este momento tiene la empresa. Y lo cierto es que, durante este proceso, 40 días, fue factible poco a poco que la mayoría de los trabajadores del campo fueran saliendo, pero no podían salir todos. Pero el hecho de que sea una empresa pequeña, mediana, grande, eso no hace la diferencia. El punto es que... O sea, usted lo que recalca es que no se puede permitir el chantaje y la extorsión. Dos cosas. Lo primero es que la manera de resolver las diferencias no puede ser ni a través de la amenaza, del chantaje, menos de la extorsión. Lo segundo tampoco puede ser la violencia. Es que la toma anunciada de un campo, de una industria, pudo ser cualquier otro sector económico, no un subintendente de policía muerto, asesinado, un ciudadano que... El subintendente Ricardo Arley Monroy. Así es. Un ciudadano que está por determinar las circunstancias en las cuales falleció. También nuestras condolencias y solidaridad con la familia. O en Colombia empezamos a aplicar la ley. La ley para todos. La ley puede no discriminar si yo soy blanco, negro, gris, si soy uno de una comunidad campesina. No, no. La ley debe ser igual para todos. Es un mandato constitucional que empieza, infortunadamente, a infringirse. Lo que ocurre es muy grave. Y ocurre en otras actividades económicas del país, en distintos sectores, en distintos departamentos, lo que hemos visto es que la violencia, las vías de hecha, los secuestros, los asesinatos empiezan a volverse pan de cada. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. El doctor Rodrigo Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, exministro de Educación, hijo de un exministro de Defensa, el doctor Rodrigo Lloreda. ¿Francisco Lloreda? El doctor Francisco Lloreda. Me trastocué con su papá. Me estaba acordando por ser ministro de Defensa. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, hijo del exministro Rodrigo Lloreda, exministro de Defensa. ¿Cómo ve usted esa situación de orden público que en este caso afecta, en un caso particular como el de Los Pozos en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a una empresa de su industria? Gerardo, contar con condiciones de seguridad es fundamental y ahí solo la industria tiene razones de gratitud y reconocimiento con las fuerzas militares, con la policía, también con el acompañamiento de muchos gobernadores y alcaldes que son los que realmente posibilitan su trabajo. hay grandes desafíos, desafíos de seguridad como lo que estamos viendo, independiente de que estemos en el Caquetá o no, porque vemos que en alguna región del país, infortunadamente, a veces, uno no tiene claro quiénes son los interlocutores, quiénes hay detrás, quiénes mandan y eso, pues, creo que es uno de los desafíos que tienen las autoridades por determinar, porque si no, entonces, pues, lo que terminamos es en una situación de mucha zozobra que ya el país en su momento, una época de lo viviendo, puede volver a esa situación. Esta es una industria como otras actividades, es una industria que lleva mucho tiempo en Colombia, que ha sido un instrumento y un factor de desarrollo económico, social y ambiental y lo que nosotros de la industria consideramos es que debemos buscar que esté en las condiciones para que la industria pueda seguirle aportando al país. ¿Cómo es el futuro de esa industria en relación con este gobierno, el del presidente Petro, que hace énfasis en la transición energética, pasar a energías limpias y que quiere fenecer el uso de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas? Lo primero, a todos nos preocupa el planeta, sí, sin duda alguna hay una anomalía en la temperatura, hay un incremento en la temperatura del planeta, eso es cierto y todos los países deben aportar y tratar de contribuir para que no empeore la situación, para que no se incremente más la temperatura, pero debemos tener claro que la situación de Colombia es muy particular y su géneris, pues no solo porque pues Colombia aporta muy poco, alrededor del 0,2, 0,4% de lo que hace de efecto invernadero a nivel global, es decir, la contaminación que le manda el país al medio ambiente, así es, a nivel global, a nivel global y la verdad es que pues Colombia podemos hacer todo lo que tenemos que hacer y esto no es para dejar de hacer lo que nos toca, pero la verdad es que podemos pararnos en las pestañas y no hace una gran diferencia si no hay un gran esfuerzo de muchos países a nivel mundial, lo uno, pero cuando examinamos Colombia, pues vemos que en Colombia, contrario a muchos países, el grueso de esos gases de efecto invernadero que es dióxido de carbono, metano, entre otros, no vienen de la industria del petróleo y gas, alrededor del 60% son gases que se emiten en actividades muy importantes para el país como la agricultura, la ganadería, la deforestación es 17%, cierto, el mal uso de la tierra y cuando uno ve la actividad de exploración y producción de hidrocarburos al interior de Colombia aporta el 1% de los gases de efecto invernadero del país, el 1% y Colombia su turno es el 0.2%, entonces, es muy importante que Colombia cumpla sus compromisos en relación de gases de efecto invernadero, esta industria sin duda alguna es líder en eso, en sus operaciones, avanzamos hacia una carbon neutralidad, el compromiso de las empresas empezando por Ecopetrol para que sus operaciones sean totalmente limpias, para que no haya fuga de gases, para que la energía sea ojalá solar, sino entonces de la red eléctrica, hay un esfuerzo y un compromiso genuino y cierto, ok, pero eso, dicho lo anterior, tenemos que entender que ese no puede ser el argumento fundamental para no entender la importancia de esta industria y por muchas décadas para Colombia, entonces, lo que nosotros hemos señalado de tiempo atrás es que esta industria está llamada a ser una de las principales aliadas en un proceso de transición energética, pero entendiendo que el gran desafío de la transición energética en Colombia es una transformación del parque automotor, porque cuando examina tenemos una matriz eléctrica con la que generamos electricidad que es muy limpia y a nivel de la energética que tiene que ver más con el consumo de distintas energías, pues lo que vemos es que los combustibles líquidos pesan mucho y sí, dentro de Colombia alrededor del 12% de las emisiones de CO2, de óxido de carbono, pues son del transporte. Cuando usted dice combustibles líquidos se refiere a la CPM y a la gasolina. Así es, así es. Entonces, el gran desafío está ahí. Hoy tenemos 18 millones de vehículos, 10 millones son motos, de acuerdo con proyecciones de la unidad de planeación mineroenergética en 2050 van a ser casi 50 millones de vehículos e incluso para ese momento casi en 30 años en el escenario más ambicioso de lo ambiental. A los del 70, 75% de los vehículos van a seguir utilizando combustibles líquidos. Entonces, debemos entender que una transición justa y una transición que tiene que ser responsable, que tiene que mantener la autosuficiencia energética del país, la seguridad energética y necesitamos de esta industria para efectos macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal. Y a propósito de lo macroeconómico, ¿cómo entender esa paradoja que mientras el presidente tiene un plan de gobierno de transición agresivo, dicen unos radical, Ecopetrol haya tenido en 2022 el año con un récord histórico de ganancias, más de 32 billones de pesos? Bueno, Ecopetrol y lo que estoy con el Ecopetrol nos debe llamar a todos a reflexionar. ¿Por qué? Porque gracias a una gestión muy eficiente de parte del presidente saliente, Felipe Bayón, y que coincide en el año pasado con un promedio de precio internacional diciendo ahora el barril, pues Ecopetrol está en condición de mostrar esos resultados. Pero es que al Ecopetrol mostrar esos resultados tenemos que entender que el grueso de esos recursos va para la nación. ¿Por qué el traslado? No soy la empresa más importante sino que soy muy franco es, yo no me imagino lo que sería el Ejecutivo en Colombia sin un Ecopetrol. Entonces, debemos cuidar Ecopetrol, pero debemos cuidar la industria además porque la transición energética que para efectos de Colombia como me digo el gran desafío es el parque automotor. No se va a dar de la noche a la mañana. Esto es lo que tenemos que terminar escogiendo si vamos a terminar utilizando combustibles refinados en Colombia o importados. Si vamos a terminar importando gas, importando petróleo cuando estas pues el tenerlos aquí a nivel nacional pues te generan recursos de impuestos, regalías, empleos, contrataciones y servicios. Entonces, no hay ningún país de 28 países que producen más de 400 mil barriles diarios. Como Colombia uno de ellos. 790 mil ninguno ha pensado en restricciones y los países Gerardo que han pensado en restricciones son los siguientes ojo con esto son 8 de los cuales hay 5 que no producen una gota de petróleo ni una de gas. Es muy fácil no prohibir lo que no produce. Es como que yo digo voy a prohibir que los colombianos viajen mañana a la luna es que no viajamos a la luna por lo menos que estamos o que vamos entonces a extraer uranio que yo sepa nosotros no tenemos uranio. ¿Cuáles son los países? Entonces, hay 5 que no producen nada. Los otros son 3. Dinamarca Dinamarca el grueso de su energía es hidráulica muy similar a Colombia tiene 5 millones de habitantes nosotros 10 más tiene un ingreso per cápita de 70 mil dólares al año nosotros 7 mil yéndonos bien el 10% y Dinamarca produce 63 mil barriles diarios nosotros 750 mil y para Dinamarca esta industria no pesa ni el 0.1% o 2% de su ingreso de su economía Dinamarca prohibió tiene prohibiciones a partir del año 2050 sigamos con Francia 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 no produce un agote ah no perdón Francia produce 13 mil barriles al día 13 mil ¿sí? No es nada y Francia también lo prohibió a partir del año 2050 los dos coinciden ¿y cuál es el tercer país? Belice mil barriles diarios entonces nosotros no podemos esa no es la comparación para Colombia Colombia para Colombia esta industria es fundamental para tener petróleo y gas hecho acá vemos el ejemplo de Ecopetrol también de las privadas que ayudan a desarrollar estos recursos es fundamental para ingresos fiscales es fundamental para el nivel de regalidad entonces debemos entender que y en esto el ministro de Hacienda ha sido muy claro él ha dicho necesitamos una triple transición para diversificar las exportaciones pero toma tiempo para ver cómo vamos o complementando porque no veríamos ni siquiera están pensando en una sustitución por lo menos en el mediano plazo de los ingresos fiscales y de regalías y lo otro productiva y eso toma tiempo especialmente en las regiones productoras última pregunta doctor Francisco Llorea ¿cómo augura usted el futuro de la industria que usted preside la industria del petróleo y del gas en Colombia con las decisiones que está tomando este gobierno? Gerardo yo tengo la confianza en que los colombianos cada día entiendan más la importancia de esta industria esta industria es una industria que ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia durante más de 100 años esta industria es en parte la que nos ha permitido que Colombia alcance mayores niveles de desarrollo sin los recursos de esta industria no habríamos alcanzado pues una mejor calidad de vida pese a todos los desafíos que existen en lo social en el país la necesitamos mucho tiempo la necesitamos mucho tiempo para poder hacer una transición energética en lo correspondiente bien hecha en eso no nos podemos equivocar cuando yo escucho a la ministra cuando yo escucho al ministro también de Hacienda veo que cada vez hay un mayor reconocimiento de la importancia de la industria y eso es fundamental el doctor Francisco Lloreda el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas expresando aquí en entrevistas Canal 1 su preocupación por las vías de hecho que tienen bloqueado un pozo petrolero en la población de los pozos precisamente San Vicente del Caguán y la preocupación que le asiste por la transición energética que quiere el gobierno de Gustavo Petro adelantar doctor Francisco muchas gracias por aceptar esta invitación y buenas noches muchas gracias a ustedes televidentes del canal 1 los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI buenas noches gracias